La bienvenida y os paso con la representante de la UIN, con Margarita Paneque. Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita Paneque, en efecto, y soy la delegada institucional en Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también, digamos, como corresponde a ese cargo, en este momento soy la directora de esta casa, del Museo Casa de la Ciencia, y por eso estoy aquí dando la bienvenida y acudiendo en esta nuestra casa, que espero que disfrutéis estos días de estancia en este sitio tan bonito, que además está todavía funcionando como museo. Lo cerramos dentro de un par de semanas para el cambio de temporada en verano, así que podéis aprovechar todavía para ver nuestras exposiciones. Bueno, yo estoy segura de que todos sabéis lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero por si acaso os recuerdo que es la mayor institución pública en España que está destinada a la investigación o dedicada a la investigación, con una red de aproximadamente 120 centros de investigación repartidos por toda nuestra geografía. En Andalucía tenemos 23 centros, 13 de ellos están en Sevilla, lo cual indica que aquí tenemos una importante actividad investigadora aquí en nuestro entorno. Y cubrimos además todas las áreas de conocimiento, con lo cual somos una importante red de investigación que en muchas ocasiones podemos no solo dedicarnos a investigar, sino también asesorar a las instituciones públicas, a colaborar con instituciones educativas, etc. Así que creo que estás en un sitio muy adecuado también para el curso este que se va a desarrollar. Yo la verdad es que hasta esta mañana no tenía mucha idea de qué iba a este curso. Me mandaron el programa, lo conocía, pero no sabía muy bien ni cómo se había organizado, ni el por qué estaban aquí las distintas personas. Esta mañana ya me lo han estado explicando, ¿no?, cómo es la génesis de este curso. Y la verdad es que, bueno, pues cuando estaba ayer revisando el programa un poco y preparándome estas palabras, me causó muy buena impresión el ver que en este curso se reunían ponentes de muy distintos ámbitos, ¿no? Tanto investigadores y técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que quizás por el sitio en el que estamos y los centros que tenemos dedicados al campo que vaya a discutir, pues era una buena oportunidad para que hubiera una importante participación. Pero también había personal de divulgación, de comunicación, personal que venía del ministerio, personal de instituciones que pertenecen también al CESIS, como el Museo Natural de Ciencias Naturales, técnicos de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, la verdad es que me agradó mucho el ver que muchos ámbitos que muchas veces vamos muy separados unos de otros, pues se juntaban en este curso para hacer las distintas ponencias, ¿no? Bueno, ya hoy he entendido un poquito más cuál ha sido el sentido, ya que esto es una iniciativa del ministerio, que se lo encarga la UIM, que se alía con quienes tiene cerca, que, bueno, pues en este caso nosotros jugamos un papel importante en nuestras relaciones con ellos y en el campo de la investigación y particularmente en este de los recursos naturales, del medio ambiente, de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Quizás he hecho falta en el programa un poquito más de personal y eso no sé a quién mirar, del ámbito de la educación, de la Consejería de Educación o alguna cosa así, porque yo creo que son personas que deberían ser aliados permanentes, ¿no? Nosotros echamos en falta muchas veces ese tipo de personal en nuestras actividades, porque aquí en el museo hacemos muchísimas actividades que pretenden ser educativas. Esencialmente, todas las mañanas nos visitan unos pocos de clases, de colegios, de primaria y de secundaria. Y nunca hemos conseguido tener una relación fuerte con la, en este caso nuestro, pues con la Consejería de Educación, porque pensamos que deberían tener algo que decir también en este tipo de actividades y orientarnos y acoger también todas las iniciativas que nosotros podamos tener, ¿no? Y en este curso yo me llamaba la atención el objetivo, que me parecía que era un poco, pues utilizar como recurso educativo lo que tenemos para así también, lo que tenemos en nuestro entorno, para así también de camino, pues concienciar al alumnado de la importancia de la preservación, de la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales. Y creo que las autoridades educativas son también de las que se tienen que convencer a fondo. No sé si esta persona que hay de la Junta de Andalucía tenía que ver con educación, me pareció más bien que no, que más bien sería con, no sé quién es ahora mismo la persona que viene de la Junta de Ponentes. Bueno, ya nos enteraremos a qué se dedica, porque en el programa no venía especificado. Pero bueno, como sugerencia para otra vez, para el concurso de este tipo, quizás, bueno, a través de todos ustedes, desde luego, se puede acceder de alguna forma también a las autoridades educativas, pero alguna persona de ese ámbito yo creo que no sería mal que estuviera y que… porque se tienen que tomar también como suyos esos proyectos, ¿no? Yo creo que un proyecto que se, de alguna forma, no sé si decir, se implanta desde la autoridad, pues tiene más facilidad de respuesta. No sé, esto era un comentario mío, digamos, personal, un poco al margen y por, no sé, lo que deduzco del programa que he visto, ¿no? Pero, en fin, confío en que el plantel de ponentes que tienen ustedes estos días aquí y las ganas que entiendo que traen todos para estar en este curso, pues les permita llegar a, bueno, a un planteamiento adecuado de qué se puede hacer con nuestros escolares, primero con nosotros mismos y después también con nuestros escolares, la familia y la población en general, para, bueno, pues para conseguir el objetivo de este curso, que entre otros muchos, pues será el transmitir la importancia de esa conservación de la biodiversidad, de todo el entorno y, bueno, y a fin de cuentas, pues educar en valores, en principios y en respeto a nuestro alumnado, ¿no? Bueno, pues sin más, entonces, le cedo la palabra al director del curso en su aspecto científico, Jordi Figueroa, que es investigador de uno de nuestros centros de investigación de la Estación Biológica de Doñana y en la actualidad también vicedirector del mismo. Buenos días. Bienvenidos todos al curso. Lo primero de todo, agradecer al Ministerio de Educación el haber contactado con la Estación Biológica de Doñana para que organizáramos este curso o este experimento. Ya veremos qué tal sale la cosa, ya nos lo diréis al final del curso. Lo que hemos buscado en este curso es combinar, por un lado, investigadores que trabajan en distintos aspectos más o menos llamativos de la diversidad, de problemas actuales que tiene la diversidad y a todo ello lo que les hemos pedido es que combinen una parte más teórica con una parte más práctica de experiencias o de actividades que podáis trasladar a las aulas. Pensando no solo en lo que son los espacios naturales protegidos, sino de cómo podemos aprovechar los espacios naturales que al final hay dentro de la ciudad, los parques, los jardines que podáis tener en las escuelas para poder realizar actividades que permitan entender o solucionar o visualizar problemas actuales de biología a la conservación. Y por otro lado, participan también profesionales de educación ambiental, gente que está trabajando cada día en temas de educación, ya sea a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales o del Centro Nacional de Educación Ambiental o de distintos organismos que realizan parques nacionales que realizan actividades con los escolares. Yo no me voy a enrollar más porque básicamente luego tenéis una hora conmigo para que discutamos de qué va el curso. Y le paso la palabra a Encarna Aguilar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Margarita Paneque. Buenos días también a todos. Os doy la bienvenida y os agradezco que hayáis elegido esta propuesta educativa, a esta propuesta académica, de todas las que, digamos, tenéis a vuestra disposición en nombre de la Menéndez Pelayo. Yo, como directora de la Menéndez Pelayo, lo primero que tengo que hacer es agradecer una vez más a Margarita Paneque, que es la directa responsable de este maravilloso centro, que, como veis, además tiene un espacio ya singular de por sí. No solamente singular por el contenido que tiene, sino también por el continente. Sabéis que estamos en plena zona. Para los que no seáis de Sevilla, os lo cuento rápidamente. Estamos en la zona donde fue la exposición del 29, del año 29, donde ahí tenéis el casino de la exposición, el Teatro Lope de Vega, y a partir de ahí creció la ciudad, con una serie de pabellones representantes de los distintos países latinoamericanos, uno de los cuales Perú. Estamos en lo que fue originalmente el pabellón de Perú. Solamente hay que salir a la fachada y entrar en ese maravilloso patio y entender por qué es el pabellón de Perú. Esos pabellones, después la propiedad pasó a manos del Ayuntamiento de Sevilla y hoy día, con una serie de acuerdos, pues tiene una doble vida, una larga vida con centros de todo tipo, en este caso a través de un convenio con el CECI. Y aquí estaba, además, la estación biológica de Doñana en su segundo origen, porque antes estuvo en otro sitio. Y después, cuando se han mudado al centro nuevo, pues tiene este maravilloso contenido que, además, les felicito siempre que vengo porque realmente los cuidan mucho y se está convirtiendo en lo que realmente esta ciudad necesitaba, un verdadero museo de la ciencia. Así que muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias porque estamos aquí hoy, y también les decía ya al principio, con una temática que tiene que ver con esta casa. Pero tengo que decir que la relación entre la UIN y el CECI es tan fluida que no solamente es a nivel nacional que la tenemos, sino que después aquí en la ciudad, a nivel local, pues tenemos una relación tan magnífica que muchas veces echamos mano de esta magnífica sala también con todos estos medios para cursos que no tienen nada que ver. Y Margarita y todo su equipo nos lo prestan, así que por eso también quiero agradecerlo públicamente. Deciros que, lo mismo que ya os ha explicado rápidamente la importancia y el origen del CECI, yo diría que casi somos hermanos o primos muy cercanos. El CECI nació en los años 40 y la UIN nació un poquito antes. Ayer lo explicaba nuestra rectora, que estaba en Radio Nacional, el programa de por la mañana de Pepa, Fernández, lo estaban haciendo precisamente desde el Palacio de la Magdalena, donde están ya los cursos de verano funcionando. Nació un poquito antes, nació en el año 32 y por tanto en plena república. Y la carta de fundación, que es muy bonita, la escribió precisamente Fernando de los Ríos y encomendó el primer gobierno que tuvo la UIN en Santander, que fue donde nació, a un poeta, no pudo estar en mejores manos que Pedro Salinas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo que estamos haciendo hoy quizás forma parte del ADN de la UIN. Es decir, forma parte de esa institución libre de enseñanza, que todo el mundo sabe lo que fue, y que sus misiones pedagógicas, como bien sabéis, era precisamente formar, no en este caso a los formadores como sois vosotros, pero sí formar pedagógicamente con esa idea al pueblo, a ese pueblo que todavía era analfabeto. Entonces, de ahí la UIN hoy día es mucho más que todo eso. Por lo pronto, en Santander solamente sucede durante una época del año que es ahora, los cursos de verano, que es lo que más relumbrón tiene. Pero la sede, yo se lo explico a todo el mundo, la sede está en Madrid, la sede de la UIN está en Madrid donde está su restaurado. Y tenemos 11 sedes a lo largo de toda España. Todas ellas se apagan, yo digo siempre lo mismo, se apagan en este momento y empieza a relumbrar el faro de Santander, que relumbra muchísimo, que tiene mucha importancia. Porque además fuimos pioneros también, recogiendo ese espíritu, primero de la República, de las misiones pedagógicas, en los cursos de formación complementaria. La UIN no tiene personal, no tiene profesores propios, incluso todo el equipo de gobierno pertenece a otras universidades, y al consejo también, los somos en la medida, yo soy de la Universidad de Sevilla, lo somos en la medida que estamos en otros centros. Y entonces tiene ese afán de complementar la formación. Nosotros no damos grado, sí posgrado y doctorado, aunque son muy recientes, pero no damos grado. Y lo que estamos haciendo hoy es lo que hacemos durante todo el año, complementar formación a personas, a profesionales, a estudiantes que quieren, digamos, profundizar en temas concretos. Tenemos una programación durante todo el año en la sede de Sevilla, somos 11 sedes, estamos aquí desde los años 80, y una programación de todo tipo, arquitectura, biodiversidad, derechos, bueno, de todo tipo. Y ahora nos toca entrar con esta acción que también tenemos con el Ministerio, al cual yo aprovecho, ya que está aquí además la representante del Ministerio, de darle las gracias. Es una relación también establecida a nivel institucional en Madrid y ellos nos seleccionan cada año qué sitio, qué sede y qué programación tenemos que hacer. Y ellos buscan además a los contenidos y a los directores. En este caso, para nosotros es una alegría que hayáis buscado a nuestros compañeros de la Estación Biológica de Doñana, porque ellos saben que hace tres años hicimos un curso con ellos y después no hubo fondo, no hubo forma, ni fondo ni forma de ponernos de acuerdo y mira por dónde el Ministerio directamente nos vuelve a mandar, tanto a Jordi, al cual yo le agradezco que se haya prestado, a Jordi Figueroa y a Josué Martínez, que además tenía mucho interés en un curso de este tipo. Así que mira, vía Ministerio lo hemos conseguido. Y esa es la misión de la UIN, no solamente formar, sino, y lo que me parece más importante, generar sinergia entre instituciones. En este caso, CECI, y a través del CECI, por supuesto, uno de sus centros pioneros y estupendos y maravillosos y de excelencia, como es la Estación Biológica de Doñana, y con el Ministerio. Entonces, quizás esa es la labor más importante que tiene de aunar esfuerzos. Y en este caso, todos esos esfuerzos están pensados en que vosotros, durante esta semana, profundicéis, ya que habéis terminado el curso, todavía no ha dado tiempo seguramente a descansar todavía, pero profundicéis y tengáis un poquito de tiempo para reflexionar y para seguir formando en esto, como ha dicho Margarita, que es tan importante y como ellos han intentado hacer en su programación, que es tan importante que educar en la biodiversidad, en el respeto a la naturaleza y en eso para los remedios ambientales, que son tan necesarios. Así que a vuestra disposición para todo el personal, tanto de aquí, de la casa, de la ciencia, como por supuesto del Ministerio, y nosotros estamos a vuestra disposición. Hemos trabajado para que estéis lo más cómodo posible. Incluso hemos hablado con el hombre del tiempo, y fijaros bien que mañana nos ha dado, porque es la primera vez que tengo que decir que lo hacemos en Sevilla. Llevan muchos años haciéndolo en toda la seda, hasta que un día protesté y dije, oye, ¿y Sevilla por qué no? Ah, porque en julio hace mucho calor en Sevilla. Y yo dije, ay, en Cuenca y en Valencia. Y bueno, me hicieron caso, se ve que protesté y pues mira, por primera vez. Y entonces, bueno, pues para que veáis, mira que mañana más estupendas hemos presentado para que se enteren en el Ministerio que en Sevilla también hacen estos días y que se pueden hacer. Así que muchísimas gracias por escucharme. Pero no estamos tan locos. No, no. Porque todo el mundo diría, qué locos, ¿verdad? Pues seguramente, si esto hubiera sido en Pamplona, estaríais ahora muertos, porque además encima no tienen aire acondicionado, porque como nunca hace calor, encima pasa ese tipo de cosas. Bueno, y nada más. Deciros, insistiros, quizás también, lo mismo que ha insistido la representante del Ministerio, que no dejéis de firmar todos los documentos que vamos a presentar, porque después muchas veces, a la hora de la verdad, se os olvida la firma, lo que sea, y entonces, pues no sirve de nada. Bueno, sí os sirve, pero quiero decir, después para la certificación tenemos problemas. Se ruega puntualidad también, porque todas esas cosas sirven para que tengamos precisamente, podamos hacer la certificación. Nada más que disfrutéis, no sé si el hombre del tiempo nos va a dejar más días de esto, pero de verdad que lo hemos hecho con todo el cariño para que os sintáis lo más cómodo posible y que en la medida de lo posible también disfrutéis un poquito de esta ciudad. No mucho, porque después tenéis que tener puntualidad por la mañana. Muchísimas gracias. Queda inaugurado, por tanto, y muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible este curso que se llama Los Espacios Naturales como Recurso Educativo. Gracias. Bueno, como ya os he comentado, hay una mezcla aquí de investigadores y de personal más implicado en la parte directa de la educación que van a venir al curso. Vamos a empezar con Presa Agudo. Presa trabaja en el espacio natural de Doñana, en el Parque Nacional de Doñana y es la responsable de todos los temas de educación ambiental que se realizan en el parque y os voy a explicar un poco el trabajo que realizan ellos en este espacio tan importante. Cuando organizamos el curso había la idea de llevaros a Doñana, a hacer una visita a Doñana, pero como el curso es en julio, tomamos la sabia decisión que el tiempo ha demostrado que era acertada de no hacer la salida, porque es que directamente saldríamos 55 y volveríamos 43 o algo así. Ya nos ha pasado varias veces de que a media excursión la gente empieza a suplicar volver porque no aguanta el calor y como nos hubiera pillado la ola de calor, esto iba a ser, en fin, épico. Luego por la tarde va a hablar Curro Molina, Francisco Molina, él trabaja con abejas y supongo que estaréis al día de todos los problemas, primero de lo importantes que son las abejas para la agricultura y para la conservación de la biodiversidad, pero luego de todos los problemas que están habiendo para la conservación de las abejas. Y él os va a explicar un poco todo lo que él sabe sobre ecología de las abejas y algunas actividades que podéis hacer en las escuelas para mejorar la calidad de vida de las abejas. Mañana el que va a hablar va a ser Josué Martínez de la Puente que trabaja en temas de transmisión de parásitos por vectores. Ese es el tema de investigación al cual nos dedicamos en... Mi grupo se dedica en la Estación Biológica de Doñana. Por un lado trabajamos en conservación de humedales, de aves acuáticas sobre todo, pero por el otro nos dedicamos a trabajar con transmisión de parásitos, de patógenos por vectores, sobre todo aquellos parásitos que también pueden afectar al ser humano. Y Josué os hablará un poco de este tema del parasitismo. Y luego tendremos a Erika, que se ha ido, pero bueno, mañana la conoceréis, que va a ser además vuestra tutora para la parte no presencial del curso. Y ella va a presentar diversos recursos educativos que utilizan para transmitir información sobre biodiversidad. Y luego la última charla de la tarde va a ser por el director de la Estación Biológica de Doñana, pero ha tenido que cambiar sus planes y en estos momentos está viajando a Marruecos para trabajar en el campo y va a estar uno de sus estudiantes predoctorales que nos va a hablar de las hormigas. Las hormigas son un sistema muy interesante porque tienen una organización social compleja y eso da bastante juego y nos contraron un poco cómo funcionan las sociedades de hormigas y cómo funcionan las comunidades de hormigas. El miércoles lo que tendréis será un investigador que os va a hablar de para qué sirven los espacios naturales protegidos, cuál es la importancia de la red de espacios protegidos. Y luego por la tarde Erika va a continuar contándoos estos recursos educativos que podéis utilizar para transmitir información sobre biodiversidad. El jueves vamos a empezar centraos en la importancia de la variabilidad genética y de cómo podéis transmitir conocimientos sobre la variación genética de los organismos, cómo los espacios naturales protegidos contribuyen a la conservación de esta variación genética y María José va a empezar desde el principio, qué es el ADN y cuál es la estructura del ADN. Y más tarde vamos a tener a Mónica Moraleda, que ella trabaja en el Centro Nacional de Educación Ambiental, trabajan sobre todo en la Sierra de Guadarrama y os va a contar un poco todo el trabajo que hacen desde ese centro y qué recursos podéis utilizar para vuestro trabajo. Y ya el último día tenemos a Pilar López, que ya trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y os va a hablar de toda la actividad que realizan de divulgación en ese centro. Yo os voy a contar lo que es la Estación Biológica de Doñana, para daros una visión histórica de los orígenes de nuestro instituto. Bueno, o sea, esta fue la segunda sede de la Estación Biológica de Doñana. Cuando yo vine a Sevilla a hacer la tesis desde Barcelona, el primer despacho que tuve estaba ahí. Esto estaba compartimentado con unos paneles y aquí estábamos como 10 estudiantes y esa puerta de ahí daba acceso a mi despacho. Pero bueno, básicamente la Estación Biológica de Doñana es un centro de investigación en que trabajamos con las causas y las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad y de los mecanismos de intentar mantenerla, conservarla y recuperarla en el caso de que se haya perdido. Todos trabajamos en Biología y la Conservación. Hay un departamento que se llama Biología y la Conservación, pero vaya, aquí todo el mundo hace Biología y la Conservación. Tenemos un departamento de Ecología de Humedales, tenemos un departamento de Ecología Evolutiva y tenemos otro departamento de Ecología Integrativa. Y luego tenemos, pues eso, dos departamentos distintos que tienen Biología y la Conservación en su nombre, que es el de Biología y la Conservación propiamente dicho, y Etología y Conservación de la Biodiversidad. En total somos unos 40 investigadores de plantilla, cada vez menos debido a las jubilaciones y a que no se reemplazan las jubilaciones. Hay unos 40 investigadores postdoctorales, 40 investigadores que están haciendo sus tesis doctorales y unos 120 técnicos y personal administrativo. En total, unas 250 personas que nos dedicamos a la investigación en este centro. Tenemos, una de las características es que tenemos toda una serie de laboratorios, que a diferencia de lo que pasa en otros centros, son todos laboratorios comunes. Es decir, cualquier investigador del centro puede trabajar en cualquiera de estos laboratorios. En muchos otros lugares, el profesor fulanito tiene un laboratorio y eso son todos laboratorios comunes que nos permite, pues, compartir equipos y trabajar de una manera mucho más eficiente. Tenemos laboratorios de ecología molecular, ecofisiología, ecología química, teledetección, isotopos estables. ¿Sabéis lo que son los isotopos estables? Bueno, los isotopos postestables es, hay una serie de átomos que pueden tener distinta carga. ¿Vale? Y entonces, utilizamos la proporción entre estos átomos. Por ejemplo, con esa proporción de los átomos, podemos saber en qué nivel trófico se ha alimentado ese animal. ¿Vale? O podemos saber si está utilizando más hábitats marinos o hábitats de agua dulce. O incluso podemos saber, si es una especie migratoria, en qué país ha cambiado la pluma. Tomamos un trocito de la pluma. Analizamos la proporción de isotopos de carbono, nitrógeno o hidrógeno que tiene. Y según esta composición, podemos estimar en grandes superficies, pues si el animal viene del norte de Europa o viene del sur de Europa o viene de África. ¿Vale? Luego tenemos un laboratorio de ecología acuática y luego tenemos una serie de cámaras climáticas y de experimentación animal. En nuestro caso, en la mayoría de casos que se habla de experimentación animal, lo que estamos hablando es sacarle una muestra de sangre al pájaro o al anfibio para ver el estado de salud. Pero el centro este, como os decía, tiene una historia peculiar porque el centro de investigación nace ligado a lo que es el parque, la conservación de Doñana. O sea, Doñana es originalmente un coto de caza, era una gran superficie de marismas, de zonas que económicamente la única explotación que tenían era la caza. Por ejemplo, pues era el coto de caza donde venía Alfonso XIII a pegar tiros en los tiempos que era rey. Aquí tenéis algunas otras fotografías históricas y un aprovechamiento típico que había en la zona será la recolección de huevos y la caza de patos. Aquí lo podéis ver, por ejemplo, esto es una escopeta patera que se le llama. Es una escopeta que está, el cañón por delante está muy abierto, lo cargaban con plomos, con pólvora, plomos y pegas un tiro, aquello se abre mucho y puedes llegar a matar 40 patos de un tiro, suponiendo que haya patos. Y en aquella época, pues la gente vivía de eso. Estamos en el último reducto de la malaria en España, sabéis que en España hubo malaria hasta los años finales de los 50. Y, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla había miles de personas que tenían que recibir tratamiento antimalárico en esta época. Entonces, en tiempos de la dictadura, eso ocurre que esta zona tiene que empezar a producir y organizan primero la desecación de parte de la marisma. Por ejemplo, en el otro lado del Guadalquivir, o sea, en la zona de los palacios, se construyen una serie de canales utilizando prisioneros de la república para desecar la marisma y convertirla en campos de cultivo de arrozal y de algodón. Se crea en esa época el pueblo que se llama Villafranco, Villafranco del Guadalquivir, que es un pueblo donde se trajo población originaria de Valencia para favorecer el cultivo del arroz en la zona. O sea, hubo todo un plan de desarrollo de la zona que incluía terminar de secar la marisma y plantar pinos y eucaliptos en toda la zona, aparte de la explotación turística de la costa, o sea, la construcción de toda la costa de Doñana con urbanizaciones para el turismo. Entonces, ante esta perspectiva, había un investigador, no se había doctorado todavía, que es José Antonio Valverde, que empieza a darse cuenta de la riqueza ornitológica, sobre todo ornitológica que hay en esta zona, y organiza una serie de expediciones internacionales para que los naturalistas más importantes de la época visiten Doñana y conozcan la importancia de esta zona. Esta es una foto muy famosa. Los que estéis familiarizados con la historia de Doñana ya la conoceréis, pero es de la tercera expedición, en 1957. Ahí están sentados los autores de las guías de pájaros principales de la época en Europa, junto con José Antonio Valverde. Y gracias a estas visitas, la comunidad internacional se da cuenta de la importancia que tiene Doñana y nace una organización que se llama WWF, ADENA, cuya primera actividad es organizar una recolecta internacional para comprar Doñana. Y lo primero que le proponen en ese momento a Franco es que Doñana, debido a su importancia, pasase a depender de la ONU, o sea, dejará de formar parte de España y pasará a ser conservada por un organismo internacional. Evidentemente, dijeron que no hay, pero lo que sí pasó es que en 1964, por fin, se compra la primera parcela con el dinero recogido por WWF, que son 6.900 hectáreas, y esta parcela es donada al Estado español con la condición de crear, primero, proteger Doñana y segundo, crear un centro de investigación que vele para la conservación tanto de Doñana como de la biodiversidad, de la naturaleza en general. Y ese centro es la estación biológica de Doñana, de los cuales somos herederos de esta historia. Aquí tenéis un poco los hitos principales de la conservación de Doñana. Doñana, como os decía, en el 64, WWF compra la primera finca de Doñana. Adena, World Wind Life Fund, es un organismo que se creó con ese objetivo. Fue su primera actividad, luego continuaron desarrollando otras actividades, pero la primera actividad pública fue la recolecta de dinero para la compra de Doñana. Al mismo año que se compra esta finca, se crea la estación biológica de Doñana y en el 68, habían conseguido más dinero los de WWF, y compran otras 4.000 o 5.000 hectáreas, que es la reserva del Guadiamar. Estas hectáreas, WWF, mantiene la propiedad, siguen siendo los propietarios de esta otra reserva, pero ceden su gestión al CSIC. En el 69, cinco años más tarde, se crea el Parque Nacional y, bueno, tenéis toda una serie de leyes que van aumentando paulatinamente la protección de la zona y cómo Doñana va recibiendo todos los reconocimientos como reserva de la biosfera, humedad de importancia internacional, según la convención de Ramsar, etcétera, etcétera. Es decir, tiene todo lo que se puede tener en cuanto a nivel de conservación o de protección, lo tenéis todo en Doñana. En el 69 se da la primera ampliación del parque, o sea, de las 6.900 hectáreas pasamos a 30.000 hectáreas. En el 78 hay una nueva ampliación, se pasa a 55.000 hectáreas. En el 78 se da otra ampliación, que es que se conservan, se protegen toda una serie de zonas alrededor del Parque Nacional que se le llama Parque Natural, que el objetivo en estas zonas, las actividades humanas que se pueden realizar son mayores que en el Parque Nacional y el objetivo de este Parque Natural es hacer una zona tampón o buffer de conservación alrededor del Parque Nacional de Doñana y actualmente tenemos un espacio natural de Doñana que engloba tanto al Parque Nacional como al Parque Natural de 122.000 hectáreas. Como os comentaba, estáis en lo que fue la segunda sede de la Estación Biológica de Doñana. El que conozca Sevilla, la primera sede, estuvo en un chalet en la zona de Heliópolis. Evidentemente había mucha menos gente. Posteriormente se trasladó aquí al pabellón del Perú, que no os lo han comentado antes, pero si os fijáis, el pabellón del Perú tiene dos puertas. Habéis entrado por una. Si os fijáis en la otra, veréis que tiene la bandera del Perú y es el consulado del Perú. Es decir, que durante todos los años en que la sede de la Estación Biológica de Doñana estuvo aquí, pues compartíamos vida con el señor cónsul del Perú, que vive en el edificio. No solo trabajamos en Doñana, trabajamos en muchas otras zonas del planeta, pero tenemos dos estaciones de campo principales. Una es la de Doñana, evidentemente, y la otra está en el Parque Natural de Cazorla, en la Sierra de Jaén. Es un ambiente completamente distinto. Esta es la casa que se utiliza en la zona. Doñana no tiene nada que ver con los ambientes de Doñana, pero la Sierra de Cazorla, el que conozca la zona, es una zona muy rica en endemismos vegetales. En cuanto a Doñana, pues Doñana es una mezcla, es arena y agua, básicamente. Es una zona, un manteólico inmenso, y en estas zonas de arena lo que encontramos son más de 4.000 lagunas temporales, es decir, zonas que retienen agua debido a la lluvia y debido al nivel freático. Sabéis que hay mucho debate ahora mismo debido a la extracción de agua para el cultivo de la fresa. Los pozos ilegales están bajando ese nivel freático y están haciendo que muchas de estas lagunas se sequen o el ciclo de inundación, el tiempo que están con agua, sea mucho menor del que se daba anteriormente. Como os comentaba, estos son algunos de los ambientes típicos de arena, las dunas, tenemos tortugas, el cerro de los ánsares, que es donde van los gansos a ingerir la arena para poder digerir la alimentación. Los gansos se alimentan de plantas y lo que hacen es ingerir arena para dentro de la molleja, con la ayuda de esta arena, ir desgastando la vegetación, ir rompiendo los tubérculos de castañuela, ir rompiendo las hojas de las plantas e ir alimentándose de esta vegetación. El problema del cerro de los ánsares es que durante muchos años era una zona típica de caza y todavía se encuentran acumulaciones de perdigones de plomo en la superficie. Los gansos ingieren el plomo confundiéndolo con arena, y lo que pasa es que ese perdigón de plomo en la molleja y debido a ese movimiento, a esa abrasión, acaba soltando el plomo y generando problemas de plumbismo, de intoxicación por plomo. Aquí tenéis algunos de los ambientes típicos también de Doñana, no sé si se ve muy bien. La parte izquierda es un pinar, la parte derecha es toda arena. Estas dunas, algunas de ellas están fijas, otras son móviles. Es decir, que van cubriendo, la arena va cubriendo los pinos. Si el pino es más alto que la duna, el pino sobrevive. Si el pino es más bajo que la duna, la duna acaba pasando y lo que sale es el esqueleto del pino muerto, porque ha estado varios años cubierto por arena. Como decía Doñana, es una zona de una biodiversidad muy importante. Se ha prestado mucha atención a la biodiversidad de aves. Es una zona muy buena de águila imperial, pero es una zona muy buena también para multitud de especies de aves acuáticas. Tenemos el lince también, que cría en la zona, aunque ha tenido graves problemas de conservación. Tanto el águila como el lince, uno de los principales problemas de conservación ha sido la caída de las poblaciones de conejos debido a dos enfermedades víricas. De ahí la importancia de que os hablará mañana Josué de todo el tema de los parásitos. Estas dos enfermedades lo que han hecho ha sido diezmar las poblaciones de conejos y como ni el águila ni el lince tenían comida, las poblaciones de estos predadores, pues lógicamente se fueron abajo y hasta muy recientemente no se han empezado a recuperar. De ahí la importancia de entender el impacto de los parásitos y los patógenos en la conservación de estos animales. El lince ha tenido otro problema añadido en el caso de Doñana que es que se contagió de un virus típico de los gatos domésticos. Hay casas en la zona, las casas tienen gatos domésticos, algún lince se comería al gato doméstico, vete a saber qué hizo con él y se contagiaron de una leucemia felina que lo que hizo es que todos los machos que había en el entorno de la reserva biológica de Doñana murieron debido a esta enfermedad. Y de hecho hubo que traer un macho desde Sierra Morena para que pudiera haber reproducción en la zona. La verdad que tuvo bastante éxito porque las cinco hembras que habían en la zona, las cinco criaron. Es decir que el macho este de Sierra Morena debía estar muy contento. Bueno, y luego además de arena, pues lo que tenemos es marismas y lagunas que son ambientes muy estacionales, tienen una estacionalidad muy elevada, hay años que hay agua, hay años que no hay agua y hay épocas en que hay más o menos agua. Este año es un año seco, más motivo para no llevaros a Doñana. Ha habido muy poca lluvia en primavera y prácticamente no hay reproducción de aves debido a ese problema. Esto es una zona de marisma cubierta de castañuela y esta es la misma zona antes de que esté cubierta por vegetación. Es una zona muy importante de alimentación de flamencos para la reproducción de la espátula. Una gran biodiversidad en cuanto a aves acuáticas. Y ya por último, para acabar de cerrar esta descripción de lo que es nuestro centro de investigación. Como os decía, es un centro de investigación un poco peculiar porque tenemos toda una serie de responsabilidades que normalmente no están vinculadas a un centro de investigación porque gestionamos, administramos y gestionamos las zonas de reserva, o sea, unas 11.000 hectáreas de terreno. El director de la Estación Biológica de Doñana coordina toda la investigación en Doñana y es responsable del plan de seguimiento de Doñana. Es decir, por ley debemos seguir, saber cuál es el estado de conservación de la zona. Y para hacer eso lo que hacemos es estudiar toda una serie de organismos, estimar sus abundancias y no solo eso, sino que toda esta información la ponemos disponible a cualquier investigador o cualquier persona o entidad que quiera acceder a los datos. Por ejemplo, cada mes realizamos un censo aéreo para contar los patos, cuántos patos hay en Doñana y esta información, pues hay veces que nos la piden organismos vinculados a la conservación de las aves acuáticas y otras veces nos los pide la Federación de Cazadores. Todos estos organismos utilizan o necesitan esta información para distintos estudios o actividades. Y desde el 2006 somos una instalación científico-técnica singular. Que esto es, hay una serie de instalaciones que se considera que por su volumen o su precio es imposible que cada instituto que las necesite trabajar con ellas las mantenga. Y eso se considera que son infraestructuras que están por encima de la capacidad de los institutos y que deben ser mantenidas o construidas con ayuda del Estado. Por ejemplo, el buque Spérides es una infraestructura científico-técnica singular, la base antártica es una infraestructura científico-técnica singular, la sala blanca de microelectrónica para hacer circuitos integrados y cosas de esta es otra infraestructura, o los laboratorios de bioseguridad donde querían llevar al perro Excalibur, famoso del Ébola, que es otra infraestructura científico-técnica singular. Pues Doñana es otra infraestructura donde cualquier investigador que quiera trabajar en ella tiene que pasar unos filtros, necesita unos permisos, pero puede utilizar tanto la estación de campo como los recursos que tenemos en nuestro centro para hacer su investigación. Y esto es un poco lo que os quería contar sobre el curso, lo que os quería contar sobre el centro donde trabajamos. ¿Tenéis alguna pregunta? O sea, todo el Parque Nacional está restringido al público. Solo se puede acceder a ella si tienes una autorización, o sea, si estás haciendo investigación, si eres de alguno de los pueblos de alrededor y tienes alguna vaca o algún caballo o fracción dentro de la marisma alimentándose, es decir, se utilizan como pastos comunales. Y lo de la fracción lo digo porque en algunos casos hay más propietarios que he ganado. O si vas en la romería del Rocío, pues también puedes entrar. De otra manera tienes que ir en una visita organizada, que hay una cooperativa, que eso Tresa os puede dar más información de cómo funciona para visitar el parque. Y luego tenéis lo que era el antiguo parque natural, que es la zona tampón, donde ahí hay actividades de pesicultura, hay actividades de cultivo de arroz. O sea, en ese tipo de zona hay ganadería, hay actividades más abiertas. Luego hay otras zonas visitables que eso Tresa seguro que os puedo informar mejor. A ver, la situación ha mejorado mucho. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hablamos del Rocío, no estamos hablando solo de la gran romería que se produce en esta época, sino que cada hermandad hace su propia peregrinación. Es decir, al final no se trata de una entrada al parque, sino cuando las sumas, pues no te sé decir el número, pero está alrededor del centenar de entradas. Anteriormente había muchos problemas. O sea, muchos problemas quiere decir, aparecían caballos reventados, porque el caballo lo habían tenido todo el año encerrado, y esto se está grabando y me va a costar un disgusto, pero bueno. El caballo estaba encerrado todo el año y de repente lo sacas una semana y lo pones a trabajar en serio. Entonces era típico que después del Rocío aparecieran caballos reventados, moribundos, que tardaban días en acabar muriendo y mucha basura. Ahora tienen que llevar unas cuadrillas detrás que van limpiando. Pero eso no evita que después del Rocío, pues los nidos de Milano aparezcan llenos de toallitas húmedas. Creo que a los milanos se les da por coger la toallita y su contenido y llevárselo para el nido. Hay problemas con los botellines, o sea, tiran los botellines desde las carretas. Ese botellín es una trampa para cualquier invertebrado. Bicho que entra dentro, acaba frito. O sea, sigue habiendo problemas, porque quieras que no, estás metiendo mucha gente en una zona natural y además normalmente en plena temporada de cría. Pero los impactos reales, reales, no están muy estimados. Sí te puedo decir que hace tres años, debido a unas lluvias, tuvieron que salir por el camino de nuestra finca, de la reserva, que había un montón de nidos de abejaruco y se perdieron todos.